Sebastián Bernabé Fernández Cortina, quien se desempeña como director empresarial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Infonavit traspasó una deuda personal de 5,2 millones de pesos al propio instituto a una tasa de 4% anual y 0% en intereses moratorios, reveló Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Las condiciones preferenciales otorgadas a los directivos se amparan en un programa especial creado para fomentar el acceso a la vivienda a los empleados del Infonavit. director. El 6 de octubre de 2015 por el entonces director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Alejandro Murat y Nojosa, en un evento interno. Se trata dijo al anunciar el programa de un crédito con las mejores condiciones del mercado, un monto máximo para cada empleado de 41,2 meses de sueldo bruto, con tasa anual de 4%, plazo de amortización de 20 años y los pagos por descuento vía nómina. Pero los beneficios no fueron solo para los empleados ni se limitó a casas de interés social. Los directivos también aprovecharon. A los 20 días de haberse anunciado el programa, el subdirector de riesgo se apuntó para transferir al Infonavit una deuda bancaria de 8,5 millones de pesos por una vivienda adquirida en el fraccionamiento campestre Loma de Palo Alto, una exclusiva zona residencial en Cuajimalpa. Dos meses después, el director empresarial del Infonavit, también traspasó al instituto una deuda de 5 millones 204 mil pesos por una residencia de 604 metros cuadrados que había adquirido en el conjunto residencial Hacienda de Santa Fe. ¡Suscríbete al canal!